Buenas noches Presidente, un saludo especial a la compañera Silvia Flores, primera combatiente y a todas las mujeres comuneras aquí presentes esta noche. Presidente, vengo con un abrazo muy fuerte al pueblo de Trinidad y Tobago que se han manifestado, yo dije en estos días, como lluvia de amor. Van llegando a nuestra embajada a firmar el libro contra el decreto injerencista, a decir que en Trinidad y Tobago hay un pueblo que nos quiere, que nos respeta y que defiende con su vida la revolución bolivariana, porque así nos lo han hecho saber, Presidente. Los sindicatos de Trinidad y Tobago con el Presidente Maduro y el pueblo de Trinidad y Tobago con el Presidente y la revolución bolivariana. Que lo sepan, tenemos a 8 kilómetros de distancia un pueblo que nos quiere y nos respeta y cada día nos conoce más. Venceremos, Presidente. Buenas noches Presidente, buenas noches Primera Combatiente, Buenas noches Nuestro Ministro, también Canciller Elías Agua. Nosotros venimos, de verdad, trayéndole además un saludo, Presidente, del...